Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Viedma acaba de sacar un comunicado de prensa donde indica que queda suspendido el servicio de guardavidas. Ante la fuerte lluvia y el pronóstico de tormentas eléctricas para esta jornada, durante la tarde y desde el área de Defensa Civil Municipal, se dio a conocer que se ha resuelto suspender el servicio de guardavidas. Por otro motivo, además se solicita circular con precaución por los diferentes lugares de la ciudad, habida cuenta de la condición climática que estamos transitando por estas horas en la región.